miren así es como van a quedando los centros les muestro aquí lo hicimos el saque en esta parte y ahorita estamos puntiando para que quede en este en su lugar entonces ya que tenemos las piezas bien medidas en su lugar para que nos queden uniformes lo vamos a a soldar todo ya lo que se necesita soldar pueden ver aquí todo se se puntió se le hicieron los saques este como quedamos es el la t especial y este es el ángulo especial si este es la manera de que vamos armando primero puntiamos es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente entonces ya que ahorita tenemos todas las piezas puntiadas lo vamos a soldar para después esmerilar y acomodarlo en el marco de lo que es nuestra puerta recuerden tenemos dos piezas porque son dos puertas son dos puertas iguales y entonces le vamos a ir mostrando como como lo vamos a hacer esta esta lleva una jaladera de acero inoxidable y dos chapas de seguridad en la parte de ahí lleva a vidrio esmerilado entonces para qué es tengan una referencia no olviden compartir y suscribirse y activar la campanita de notificaciones estamos aquí en con el bastidor de la puerta esta puerta lleva rectángulos como les comentaba miren la manera que nosotros vamos a fijar va a ser esta le vamos a poner unos travesaños para centrar nuestra nuestra vista esta base la vista de la de la puerta entonces son los rectangulares esto lo hicimos previamente con con ángulo especial de una y media por una y media y te plana de una y media eso ese perfil es especial así se pide no es este de maquila esos nada más los venden por tres metros pueden ver aquí le vamos a meter un soporte lo que es el 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 inferior el superior y los laterales aquí les muestro les muestro tenemos estos recortes pero donde van las chapas en la parte de en medio también le vamos a poner un separador si solamente que en esta parte lleva uno de cada lado y antes de terminar todo este trabajo lo tenemos que armar le vamos a hacer aquí la la ranura porque como es una puerta que lleva dos chapas de seguridad una es el modelo x 1100 esa es la que va embutida y le vamos a meter una una modelo hs 4000 que son las de sobreponer este tenemos que hacer todos los cortes porque recordemos que las chapas vienen a una distancia de un a un cuarto para que el tubo pase entonces este tiene una y media entonces vamos a cortarle un cuarto de pulgada en esta parte para que pase el tubo sin ningún problema y en esta parte le vamos a hacer la ranura para que la chapa que es la x 1100 que es de embutir quede bien guardada y no tenga ningún detalle este es el bastidor previamente prearmado ya cuando tenemos los bastidores completos entonces ya que tenemos todo esto armado a la distancia de que nos van a dar la la laterales y las alturas es cuando yo corto las láminas simplemente corto la lámina de lo que es el ancho del del marco el ancho por el alto y ya las pongo por la parte de encima y las marco entonces las marco con un punzón o con un color y después las corto entonces cuando las estampo me tiene que coincidir y yo tengo que hacer la soldadura todo alrededor del del rectangular si esta esta puerta pues la verdad es una puerta muy segura y muy bonita espero que les sirva a ustedes la obtengan de referencia para que la puedan hacer tal vez ustedes pueden hacer una variación o algo diferente algo que no les guste del material que yo utilizo ustedes lo pueden modificar también debemos de contemplar que en no en todos lados manejan el mismo material que nosotros manejamos les recuerdo yo soy en el estado de michoacán en el en el país de méxico ahora este quiero mandar un saludo especial a nuestros compañeros de de chile que se incorporan a nuestro canal muchísimas gracias por ver nuestro vídeo lo que es este perú chile colombia este les mando un un saludo y